Buenas días a estos vídeos, ¡vamos! Si fuiste, ahí que van, hacia el otro lado, ¡vamos! Bien, ¡vamos, vamos, vamos! Están abiertas las inscripciones para el absoluto Cinta Café, adulto y máster. Máser Azul, pesadísimo. Primer lugar, Gabriel Murillo Segundo puesto, Iván Procel Tercer puesto Gabriel Murillo, Team León Iturral Segundo puesto, Iván Procel Alianz Team León Iturral Tercer puesto Luis Romero, Alianz Puerto Viejo Miren, tiene la clima, miren Al podio, Adul y Máster Azul Pesado Primer puesto, Fernando Freire Alianz Manta Segundo puesto, Javier Lopo Alianz Guayacán Tercer puesto Manuel Pesada Alianz Cuenta Cuarto puesto, Juan Viteri Alianz Team Sinistro Alianz Guayacán 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien! Bienvenimos. Vale. No sé qué. Vale. ¡Soyñame bien! ¡Feliz! ¡Los minutos y ahora, vamos! Para continuar, ¡que mundo tiene que salir! ¡Soyñame bien! ¡Soyñame bien! ¡Soyñame bien! ¡Soyñame bien! Muy alegría mucho. Se va ganando oro Así en otro suma Mira, le van a dar dos igual Vamos, vamos, juega Vamos, acá tiene un minuto y medio Ahora, viva, ahora Quiere la vida, quiera Quiere la vida Vamos, acá tiene un minuto y medio Dale, vara Fuyendo, fuiyendo Pasa, 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 pasa Un lado loco, un lado loco Un lado loco Un lado loco Vamos, acá tiene un minuto y medio ¡Un minuto! ¡Dios, dos, ocho, nueve! ¡Dios, dos, uno! ¡Dios, dos, uno!